y bueno qué tal amigos sean bienvenidos una vez más al canal de crash 4 tutoriales en esta ocasión nada más y nada menos para enseñarle a cómo ocultar el contenido de las notificaciones de whatsapp cuando éste está bloqueado sí pues pasa que cuando te llegan mensajes y el teléfono está bloqueado cualquiera puede venir y ver lo que dice ya que en la notificación muy debajo aparece el nombre y el mensaje que envía vaya pero qué idiotas son bueno lo que vamos a hacer es básicamente lo siguiente nos vamos a dirigir a con si a configuración haciéndolo tanto por aquí encima desplegando esto dándole a esta roquilla que no se llama así de por dios pero bueno le dan ahí o si no yéndonos a la aplicación de ajuste ajustes o configuración ya saben son sinónimos y pues esto cambia los diferentes dispositivos lo que vamos a buscar es las aplicaciones si buscamos las aplicaciones aquí aquí podemos ver que dice aplicaciones ya en este caso ustedes buscan donde tengan las aplicaciones porque como le digo varía en los diferentes dispositivos móviles aquí le doy administrador de dispositivos lo que andamos buscando es la aplicación de whatsapp sí claro entonces pues una vez de clic ahí espero a que cargue y luego le vamos a dar hasta abajo hasta buscar a whatsapp ustedes intentan ahí pues en configuración y aplicaciones hasta que encuentren a whatsapp una vez encuentren a whatsapp pues le van a dar ahí a whatsapp repetido whatsapp como 20 veces entonces luego le vamos a dar a donde dice notificaciones ahí en notificaciones nos vamos a dirigir hacia abajo y vamos a buscar esto que diga ocultar en pantalla bloqueo como pueden ver ahí dice ocultar el contenido de las notificaciones de esa aplicación cuando el dispositivo esté bloqueado y esto es lo que pues le vine a enseñar en este tutorial vale vale y pues ahí activo esto igual cuando le envíen bueno debe de tener otro teléfono para probar que ya pues se haya configurado que se haga hayan guardando guardado los cambios bueno se me lengua la traba y bueno eso ha sido todo chicos espero que les guste el vídeo en caso de que quieran volverlo a poner como estaba antes pues simplemente hacen el inverso recíproco le multiplican por x a la menos uno nada mentira nada de eso se van a configuración y desactivan esa casilla esa opción bueno sin más preámbulo me despido y no sin antes decirle que me gustaría que se suscriban y que activen las notificaciones y que dejen su like por favor bueno ya sí chao adiós